... Preside este acto el señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Alviso, quien está acompañado de la señora directora del Departamento de Sistemas de Pago, licenciada Fabiola Herrera, y el licenciado Luis Martín Gómez, director del Departamento de Comunicación de este Banco Central. Queremos agradecer la presencia del personal docente que estuvo a cargo de este cuarto diplomado de Economía y Finanzas para no economistas. Y así de inmediato vamos a escuchar las palabras de cierre por parte del señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Alviso. Buenas tardes a todas y todos amigos presentes del Banco Central. En nombre de las autoridades del Banco Central y del mío, quiero expresarles mis felicitaciones sinceras por haber terminado exitosamente este cuarto diplomado para empleados y funcionarios del Banco Central. Pienso, por la numerosa asistencia que observo en el público, que estos diplomados para los empleados y funcionarios de esta institución constituyen un estímulo y además ha provocado entusiasmo en todos para conocer de manera formal, si se quiere, que hace el Banco Central y cuáles son los aspectos nodales de su política monetaria y financiera. Creo, mis amigos, que con este seminario que hoy concluye, reafirmamos nueva vez el compromiso de nuestra institución con la educación económica y financiera del país, tema de responsabilidad social e institucional en el cual buscamos elevar el nivel de conocimiento y comprensión de la economía y las finanzas por parte de la población en el sentido general y particularmente de ustedes, que son el personal activo de nuestra institución. Les confieso que una de las personas más sorprendidas de la forma en que este proyecto ha ido caminando, el de Aula Central, ha sido quien les habla, pues la idea, la motivación, el espíritu, la inquietud que nos movió a iniciar este camino era que el personal del banco debe ser el principal promotor del proyecto Aula Central, pero para eso era necesario que no solo los funcionarios, directores, consultores, asesores, subgerentes, gerentes, subdirectores, tuvieran el conocimiento primario de los fundamentos básicos de los aspectos económicos y que realiza el Banco Central, sino también que todo el personal del banco de manera de buscar un compromiso más ferviente, más puro con nuestra institución y por vía de consecuencia con nuestra sociedad, era que ustedes participaran de manera activa en este tipo de diplomado, porque ha ido perfeccionándose de cursos, talleres, y ya le llamamos diplomado, porque de verdad salen con su diploma. Creo que es propicia la ocasión para destacar de manera importante la participación de cada uno de los que han tenido, de los profesionales y funcionarios que han tenido a cargo las ponencias, las clases, porque lo han hecho con entusiasmo y porque en ellos se ha visto el deseo de compartir con todos ustedes sus conocimientos. Creo que ellos merecen un aplauso. Como ustedes conocen, como ustedes saben, con Aula Central impartimos diplomados de economía para periodistas también, de hecho, el 10 de este mes iniciaremos en San Francisco de Macorís el noveno de estos diplomados para comunicadores de la región nordeste del país. Ya lo hemos hecho el banco y los instructores en Barahona, en San Cristóbal, en La Romana, etc. Es decir, hemos ido caminando poco a poco, como dice el poeta, haciendo camino al andar y sembrando conocimientos, porque de eso se trata, de transmitir conocimientos de manera de que el quehacer diario que realizamos en el banco sea mejor comprendido o que sea debidamente comprendido y no interpretado ligeramente, como muchas veces sucede, por personas que no hacen el esfuerzo por analizar ni estudiar lo que van a escribir y van a publicar, creando situaciones que nos crean grandes dificultades. También nosotros, a través de Aula Central, hemos convocado a una competencia, convocamos a competencias de economistas del futuro, es decir, a bachilleres, para que los colegios y las escuelas puedan participar en una competencia presentando trabajos que son debidamente evaluados y de esa manera le inculcamos y los orientamos para que se entusiasmen en la materia económica financiera. También, y esto va dirigido básicamente a los estudiantes de bachillerato del último año, ya se está haciendo una tradición que se organiza la Semana Económica y Financiera para niños, jóvenes y público en general, y se imparten charlas y talleres para profesores, gremios profesionales y grupos comunitarios, entre otras actividades. Como ven, la labor de responsabilidad social institucional que lleva a cabo el Banco a través de Aula Central es bastante amplia, pero también muy objetiva y contribuye de una manera sana al conocimiento y en el quehacer diario de las cosas que cada uno de ustedes vive. Porque hoy en día las finanzas, la economía, junto con la tecnología, el desarrollo tecnológico, y que ya están prácticamente en la misma línea, son las materias del siglo XXI más importantes. Una acción de gran trascendencia dentro de este programa es, sin duda, la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, elaborada por una mesa de trabajo conformada por 14 instituciones, con lo cual buscamos coordinar todas las actividades sobre estos temas que llevan a cabo diferentes empresas que llevan a cabo diferentes empresas en todo el país y sumar iniciativas adicionales que favorezcan especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta estrategia que dimos a conocer en marzo pasado ha entrado en su fase operativa y esperamos que en el mediano plazo contribuya a fortalecer la cultura económica y financiera de la población dominicana. Como ven, mis amigos pancentralianos, se trata de un hermoso programa formativo por medio del cual nuestro Banco Central expresa su sensibilidad social y expresa su solidaridad con una causa noble y al mismo tiempo constituye un motivo de unión, de compañerismo de los distintos departamentos del banco, tanto técnicos como de servicio de nuestra institución. Es decir, que conseguimos un solo objetivo que buscamos varios medios para fortalecernos y para fortalecernos en el ambiente de trabajo y para fortalecernos como entes, como sujetos de nuestro destino en esta sociedad. Aprendemos de alguna manera lo que es sistema de pago que me imagino que Fabiola se explayó porque ella vive de eso y le gusta, sabe expresarlo y ella ha sido una persona que se ha destacado en el país y por qué no decirlo, en Latinoamérica la República Dominicana lleva el estandarte las cuentas nacionales que tengo entendido que también recibieron explicaciones sobre lo que es el producto el ingreso per cápita, lo que es el producto real lo que es el producto nominal, etc. los sectores que la componen, las ponderaciones que se salen y de la misma manera aspectos relacionados con la programación monetaria la política monetaria en términos generales y de alguna manera aprendemos también qué hacer con el dinero, cómo gastarlo y la importancia que tiene el ahorro en una sociedad las sociedades que no ahorran aunque aquí hay muy poco de qué ahorrar pero la verdad que lo que nos enseña la teoría que sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay producción y sin producción no se aumenta el empleo y no se aumenta el producto y no se mejora la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos todas esas cosas es importante que ustedes y sé que la conocen muchos de ustedes pero que la manejen como como si fuera parte de sus actividades cotidianas en el banco y fuera del banco y la transmitan también a la sociedad que al final de cuentas ese es el objetivo nuestro que nuestra sociedad se fortalezca en conocimientos que nuestra sociedad pueda de alguna manera mejorar sus valores y además sus miembros puedan estimular a que se convierta cada uno de ellos en emprendedores de proyectos y desarrolladores de actividades económicas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos nosotros debo decirle que una de las cosas que más en particular nos nos enorgullece es que este programa que lleva a cabo el banco central que coordina el departamento de comunicaciones en la persona de Luis Martín es uno de los pioneros en América Latina ya varios países nos piden que los orientemos y ya han hecho encuentros internacionales y básicamente el cuarto bate cuando va es Luis Martín porque le explica nuestra experiencia como nosotros viajando periódicamente a las zonas principales de nuestro país contribuimos a formar a los comunicadores a los gremios y también al personal activo de nuestras regiones y como cada uno de ustedes se está convirtiendo en un ente activo de este proyecto agradezco a los directores y técnicos de los departamentos de cuentas nacionales programación monetaria de regulación y estabilidad financiera tesorería sistema de pagos y planificación y presupuesto que han compartido con ustedes sus conocimientos y experiencias y al departamento de nuevo reitero de comunicaciones por su labor de coordinación a ustedes mis amigos les reitero mis felicitaciones y les exhorto a continuar profundizando en el estudio de estos temas porque la idea es sumar y sumar y sumar porque sumando conocimientos seremos mejores hombres en nuestra sociedad muchas gracias muy bien fueron las palabras de clausura de este cuarto diplomado interno de economía y finanzas para no economistas aprovechamos la ocasión para saludar al señor gerente licenciado el señor subgerente general licenciado frank montaño señor subgerente de políticas monetaria cambiaria y financiera licenciado joel tejeda así como decía el señor gobernador a los directores de los departamentos que tuvieron a cargo coordinar el material docente de este diplomado el doctor julio andújar director de programación monetaria y estudios económicos el licenciado ramón rosario director de regulación y estabilidad financiera ya lo habíamos dicho la licenciada fabiola herrera directora de sistemas de pago el director de planificación y presupuesto licenciado luis oce burget así como el inas rosario quien es director en funciones del departamento de cuentas nacionales y estadísticas económicas a continuación pasaremos y el licenciado rafael capellán costa director del departamento internacional agradecemos la ocasión y aprovechamos para certificar de manera formal a los participantes que en esta ocasión tuvieron una participación récord de 113 participantes en este cuarto diplomado y que recibirán un fuerte aplauso para todos ustedes quienes recibirán de manos del propio señor gobernador su certificado de participación para agilizar por la cantidad de participantes lo llamaremos por departamento mencionaré el nombre del departamento y todos sus participantes y subirán en grupo para recibir el certificado de manos del señor gobernador y otro funcionario que estará acompañándoles solicitamos la presencia del señor gobernador quien estará acompañado el señor gerente en la parte izquierda quienes le entregarán al departamento de ARS plan salud y ellos son cintia vanesa román fernando gonzález mario ribadulla marleni aquino y Imelda villa felicitaciones el señor gerente y gobernador se me quedan ahora seguimos con el club de empleados del banco central mariluz pantaleón y sovanni suero méndez felicitaciones continuamos con el comité de políticas para la realización de activos copra altagracia angelina doris pimentel francis lara irene luperón juan ten paola lama y sara rojas felicitaciones felicitaciones muchas gracias señor gerente ahora le pedimos al señor subgerente general licenciado fran montaño que acompaña al señor gobernador para entregar a los siguientes departamentos de la consultoría jurídica aibel ogando carolina mella hemingway felis raquel mascaro felicitaciones ahora del departamento de contabilidad edward tejada guillermo suero jacqueline soto marquis sosa rosemary felix y yanina ramírez bien felicitaciones ahora llamamos al departamento de contraloría carlos cordero daniel veras gina mateo keyla de la cruz y víctor garcía gracias muchas gracias al señor subgerente general ahora llamamos al señor subgerente de políticas monetarias cambiaria y financiera joel tejeda para que acompañe al señor gobernador y le entregue a los siguientes departamentos administrativo alberta guillermina mackenzie antonia gómez jorge luis ulloa roberto piña y roberto piña bien felicitaciones continuamos con compras con compras y contrataciones cintia virginia peletier eliana melisa lorenzo y luis alejandro valdez continuamos continuamos con cuentas nacionales y estadísticas económicas césar gonzález Cruz, Fernando Ruiz, George Slujankowski, Pamela Rivera y Winis Jiménez. Aplausos. Aplausos. Felicitaciones. Muchas gracias al señor subgerente. Ahora llamamos al director de Programación Monetaria y Estudios Económicos, doctor Julio Andújar, para que haga entrega de los siguientes departamentos, conjuntamente con el señor gobernador del Departamento Cultural. Angelina Lebrón Sánchez, Danilis Mabel Urbaez, Hipólito Batista, José Alfredo Quesada y José Andrés Cabrera Valerio. Aplausos. 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 Gracias. Planificación y presupuesto, Juan Francisco Aquino, Juni Desiree Brito Rojas, Libertad Altagracia, Isa Weber, María Virginia Plasencia y Rosa María Morel. Gracias. 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 Felicitaciones. Continuamos con el Departamento de Sistemas de Pagos, Luisa Rosa y Pitágoras de la Cruz. Aplausos. Aplausos. Del Departamento de Tesorería, Rodolfo Reynoso y Rosy del Carmen Marte. Aplausos. 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 Muy bien. Del Departamento de Emisión y Custodia. Ángel Roberto Lachapel, José Joaquín Rodríguez, Wilkin Félix Moquete y Winston Perdomo. Felicitaciones ahora del Departamento Internacional. Ana Román, Carla González, Marelin Guzmán y Violeta Joana Rodríguez. Gracias. 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 Bien. Felicitaciones. Muchas gracias. A licenciado Capellán. Ahora llamamos a la licenciada Fabiola Herrera, directora de Sistemas de Pago, para que acompañe al señor gobernador en la entrega de los siguientes certificados. ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! Ahora del Departamento de Sistemas y Tecnología Dani José Enríquez Héctor Linares Fiallo Helen Christopher Acosta Ivonne Silva Piantini y Bianca Alfonsina García ¡Aplausos! 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 al licenciado Ramón Rosario para que acompañe al señor gobernador a entregar los siguientes certificados. De la gerencia Aleida Paulino Castillo David Cruz Denis Baez Alardo Luis Emilio Valdés y Maité Melisa Mateo Gracias Felicitaciones de la Gobernación Bernit Montero Carlos Martínez Keila Ferreras Leidy Ortega y Wilson Santi Aplausos Felicitaciones muchas gracias al señor Rosario ahora llamamos al director de planificación y presupuesto Luis José Bullet para que acompañe al señor gobernador y continuamos con el departamento, con el fondo de jubilaciones y pensiones Margarita Altagracia Español Ramón Alexander Romero Roberto Mauricio Ureña y Silvia Scarlett Guerrero Aplausos Aplausos Felicitaciones De la Oficina Regional de Santiago Amaury Milanés Ángel José Pichardo Eliana Ilitalo Domínguez Indiana Luciano Lantigua y Raquel Calderón Aplausos Hay que distribuir la carga masculina esa foto Está muy pesada de un lado Felicitaciones muchas gracias al señor Bullet Ahora llamamos al director de comunicación Luis Martín Gómez para que acompañe al señor gobernador y continuamos con el departamento de regulación y estabilidad financiera Dorcas Batista Doribel Sepúlveda Emanuel Félix Recio Joan Gabriel Delgado Teresa Sánchez e Irene Puello Veras Aplausos 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 y nuestro último departamento es la Secretaría del Banco Carlos Castillo Abreu Giselle Marmolejos Francisco Lady de Jesús José Luis Alejandro Aquino Núñez y Robert Durán Castro muy bien muchas gracias señor gobernador por acompañarnos en esta larga entrega de certificados al señor director de comunicación Luis Martín Gómez y una vez más fuerte el aplauso para todos ustedes quienes son los 113 participantes de este cuarto diplomado interno de economía y finanzas para no economistas que se realiza en el marco del programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera de esta manera llegamos al final de este acto y le invitamos a disfrutar de un brindis en las afueras del salón para festejar la ocasión por su certificado y su graduación así que pasen feliz resto de la noche aplausos aplausos de la noche a la noche